¡Ahhh! ¿Qué pedo banda? Bienvenidos a De Barrio a Tu Cocina Yo soy Lalo Elizarraraz Y hoy un guiso que ya me había pedido mucha bandita color cajeta Para todos ustedes voy a hacer Una margarita banda, una tocaya de la diosa De la cumbia, va a quedar finísima Como siempre esta receta tiene Todo el certificado de humildad, ahora si comenten Putos que no es humilde ni que quien sabe que hay Pura humildad, no hay nada más humilde que la bonafina Y que el pinche cañita de oro Vamos a decirle los ingredientes Solo necesitamos jugo de limón aquí en un platito El jugo de unos 5 o 8 limones Y tantita azúcar aquí en otro platito Nuestro vaso, el vaso campeón El de siempre, nuestra licuamix recién sacada Del empeño, nuestra bonafina Y nuestra cañita de oro que nunca debe faltar La golden caña mi gente Yo extrañaba este pomito eh, para los guisos Vamos a iniciar con el escarchado De nuestro vasito, para que ya se vaya viendo fresón Desde bien temprano eh, aquí lo rodeamos Y después ya que está bien lleno de limón Lo pasamos a la sección de El azúcar, ahí está Ahí está bien pinche escarchadote Vamos a darle aquí unos zapes para que se afloje Para que afloje la pinche azúcar También banditas se me olvidó decirles que Vamos a necesitar hielos, un chingo de hielos Pero como los tengo acá abajo ni me acordé la neta Y bueno ya que tenemos aquí preparado Nuestro escarchado del vaso Ahora si banditas vamos a hacer la mezcla aquí En la licuadora Lo primero que vamos a poner aquí son unos hielitos Conejo Blas ¿no? Aquí están sus hielitos Y ya sabemos que la receta original lleva licor de naranja Pero pues nada, saben que eso no va con nosotros gente Hay que echarle aquí la anaranjada favorita De todos los que tenemos secundaria trunca Está, un poquito para que agarre el sabor Aparte la bonafina amenaza contra el sabor más intenso eh Aquí está, para que no digan Luego hay muchos que no, que la bonafina no sabe intenso Aquí está, aquí está todo papi Y después ya que está aquí nuestra bonafina y los hielos Vamos a echar nuestro juguito de limón Aquí completo, chingueso, me puro cítrico Completito Ahí está la mezclita Y vamos a echarle su azuquita Así, lo de tres deditos eh No, cuatro ponle ahí Ahí está, pum Ahí está, sutil, un toque sutil Para que le dé sabor ¿no? Ya que tenemos aquí la anaranjada Y tenemos nuestro limón Le vamos a vaciar el invitado especial gente Vamos a echarle nuestra golden caña Como debe de ser Este sí, ya es al gusto de cada quien eh Si son atascados le echan una buena cantidad Diciendo, poquitita nada más Para que le dé el toque de alcohol ¿no? Pero saben que aquí uno es atascado mi gente Saben que uno aquí no se anda con medias tintas ni nada Si vamos a hacer las cosas las vamos a hacer bien Ay wey Hasta que llegue esta rayita Uy ya huele a baile de la cuisillos gente Esto no hombre Chulada eh Ya le vaciamos aquí nuestra cañita Pues un poquito más de hielo ¿no? Para que agarre así su cuerpo raspado gente Aquí de una vez este pinche hielote Aquí se le echa ¿No cabe? Si se rompió el hielo Rompí el vaso wey Ya no sé que rompí wey Vamos a echarle aquí una machacadita wey No, si es un desmadre wey Mejor así Otro poquito más de hielo Aquí le echamos No pasó nada eh Que no pasó nada gente Ya le echamos nuestro hielito aquí Y ahora sí vamos a hacer la preparación ¿no? ¿Dónde está la tapa chinga? ¿Ya no hay tapa? Está aquí con este ¿no? Ahí está Como que no hay tapa dicen Aquí está y les va a quedar como raspadito Yo soy el amo de los raspados eh Ahorita como está la situación Ando haciendo raspados de anís a domicilio Para quien guste Aquí va a aparecer mis redes sociales Para que les dé más informes Y aquí tapamos nuestra bebida Y ahora sí que suceda la magia Uy Está como que lloró la licuadora ¿No? Como de ah wey ya No se deshidieron todos los hielos ¿Le doy otra? Sí Ay wey ya está liendo a quemar Wey vamos a ver Voy a quedar sin licuadora otra vez Como sea en el empeño Sé que está bien Pero aquí ya chingada Ya no me sirve para ni madres wey Pero así agarroba el cuerpo eh La bebida Ya que está aquí bien mezclada Nuestra Maggie Y ahora sí le vamos a echar Nuestra Margarita Nuestra Margaret Está bien espesa eh Aquí otro poco de espesor Ahí Oh a huevo Bueno bandita ahora sí Antes de darle la probada Ya se la saben Hacer nuestro ritual Ah no mames wey No sabe a alcohol wey Verdad de Dios Verdad de Dios Es que no sabe a nada de alcohol wey A la bebe A ver vamos a echar otra probadita aquí No wey No sabe a pisto wey Mira pruébala Pruébala Y tú viste que le vacíe tanta caña eh No sabe a pisto eh Y sabe a Margarita Si No mames wey La verdad queda bien pasada de verga mi gente Y esto sí que es certificado de humildad eh Hielitos Su bonafina Su cañita de oro Y ya Limones Todo lo que tenemos en la casa mi gente Todo lo que buen moreno tiene en su casa Su bonafina Sus hielos Su limón Y su cañita No mames wey Está bien rico eso Hay que aprovechar no Donde le echamos toño tigre Hasta con caña de una vez Hay que ser pachido Bandita creo que acabamos de descubrir una bebida Que no tiene comparación en humildad y en sabor Sabe riquísima Y yo creo que nos va a poner hasta el pito Porque le pusimos ahí más de media caña eh Ay wey si Yo creo que si le va a atarantar wey Bueno bandita Esto fue todo por este capítulo Con un nuevo guiso alcohólico Y con su certificado de humildad Ya se la saben Ya se la saben que aquí tenemos todo gente No mames que delicia wey Recuerden que este guiso Se lo hice con mucho cariño De mi barrio A su cocina No mames Pero hasta me da coraje wey Que digo bueno ¿Por qué me salen también las cosas de alcohol wey? Ahí está nuestro payobar ahora si Vamos a darle al jale papi Que las banquetas no se van a pintar solas Y ya 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 se van a pintar solas